Carlos Pérez Díaz, un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, visitó la capital del estado la tarde de ayer. Ahí, en una reunión con jóvenes universitarios, invitó a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato y de otras casas de estudio a que los continúen acompañando en la búsqueda de sus 43 compañeros desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero. En una reunión abierta en la Plaza de San Roque, en la capital del estado, el estudiante dirigió un mensaje a los jóvenes que se reunieron. Pidió que las manifestaciones de solidaridad que se llevan a cabo y que se organizan, particularmente el día de hoy, sean cuidadas para que tengan un tono pacífico y que se evite a los infiltrados que buscan denigrar estos movimientos ciudadanos en búsqueda de justicia y paz mediante actitudes violentas. El normalista de Ayotzinapa aseguró que las manifestaciones para mostrar el repudio por la desaparición de sus compañeros estudiantes, todas hasta ahora han sido pacíficas. Son infiltrados al movimiento de los que se desconoce su origen y sus intenciones, quienes buscan el descrédito de este amplio movimiento social. Carlos Pérez hizo un recuento de los hechos ocurridos desde el 26 de septiembre, fecha en la que sufrieron el ataque de policías municipales de Iguala, Guerrero, derivado de lo cual murieron seis personas y 43 estudiantes se encuentran desaparecidos. Señaló que el quitar a un gobernador, a un alcalde, incluso hacerlo con el presidente de la República, no significa un cambio, sino que habrá que hacer conciencia entre la población para que organizadamente se busquen modificaciones de fondo en el sistema político. Estas son las palabras de Carlos Pérez, estudiante de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. El siguiente nos comunican de que perdimos a dos de nuestros compañeros. En la segunda balacera había compañeros heridos, tanto como maestros y reporteros, por lo que al momento de que llegan a los hospitales no les permitían el acceso a estos, porque por el mismo orden estatal que ya les mencionaba. Posteriormente es cuando ya empiezan a salir militares, a dar sus rondines y llegan a este hospital, mencionando y acusándolos a nuestros compañeros de allanamiento a estos hospitales, por lo que en vez de brindarle atención, los estaban desalojando. Uno de nuestros compañeros, quien sufre el impacto de bala en la mandíbula, hace mención, me estoy ahogando con mi misma sangre, lo escribe en un texto, desde ningún celular, pero a pesar de esto, el militar, lo único que contesta, ustedes se lo buscaron. Ahora, cállense.